pronóstico guardianes 2020 quién ganará vamos a intentar pronosticar así que déjame la bandeja de comentarios tu pronóstico bueno estás viendo este vídeo en mi primer canal y en mi segundo daniel comentarista en el canal que lo estés viendo suscríbete león pumas américa y cruz azul son los que entran directo a cuartos de final ahora bien no nos interesa esto nos interesa el repechaje monterrey puebla sabemos que es a un solo partido y puede ser que monterrey golea puebla si ya se enfrentaron y ganó monterrey sin embargo monterrey tiene una buena plantilla y puede demostrar de lo que está hecho y obviamente van a quitarse esos errores del torneo aplazado tigres toluca va a ser reñido incluso para mí creo que tigres ganará por la mínima diferencia chivas necaxa es más complicado porque el profe cruz empezó a ganar con necaxa sin embargo obviamente no habrá juego por fecha fifa sin embargo eso podría mermar la continuidad de esto que está embalado necaxa y obviamente chivas que empezó a ganar lo que provocaría que chivas ganará tanto en penales o si no con un gol de diferencia bueno santos pachuca este para mí es el más reñido si puede ser un gran empate y en penales se define sin embargo yo le pongo la fichita a santos laguna por lo tanto la liguilla los cuartos quedarían así león santos obviamente será un partidazo que se le complicará a león pero aún así león sacará la semifinal puma chivas para mí creo que es más tranquilo esto lo cual le pongo la fichita a pumas porque tiene mejor nivel tiene mejor calidad al momento de lo que se desplegó en este torneo ahora bien américa tigres pues hay que decir que hay una cierta hegemonía de la américa sobre tigres en estos pues encuentros de liguilla o de jornadas así que le pongo la fichita a la américa si te das cuenta tigres ha costado le empates por ejemplo el del atlas han tenido partidos que te pones a pensar dónde está ese tigres que pues ejerce presión y obviamente es el equipo de la década sin embargo el américa en los últimos partidos le ha tomado la medida ahora bien cruza azul monterrey creo yo que monterrey en la ida va a tomar ventaja y en el azteca solamente tiene que aguantar vara de lo que haga jonathan rodríguez para que así monterrey llegue a las semifinales león pumas américa y monterrey en la semifinal ahora bien león contra monterrey para mí es el partido más pues la final adelantada sin embargo creo que por la mínima o por la posición de la tabla podría ser león ahora bien ahora bien pumas américa sabemos también de la hegemonía que tiene américa sobre pumas y los resultados victoriosos que ha tenido el ame así que pongo la fichita en la final al club américa león contra américa me viene a mi mente aquel juego de liga vamos a ver creo yo que ahora sí américa tendrá un partido complicado en el azteca en el knockout podría ser un empate y el campeón sería león bueno mi humilde opinión así que déjame saber en la bandeja de comentarios tu opinión y tu quiniela y quién sería tu campeón puede ser tigres monterrey que son los regios los que han dominado últimamente la liga junto con el américa podría ser santo de la sorpresa puebla toluca incluso necaxa tú dime suscríbete a este canal ya sea daniel comentarista daniel velázquez celoso soy daniel muchas gracias 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 por ver el video.